Hola y bienvenidos fans del game, soy de todos, estamos aquí en Last Spell, continuando donde lo dejamos Eh... vienen por ahí, vale, eh... Vale, he mejorado, bueno, he repetido, por supuesto, ahora sí que tenemos cuatro héroes vivos Eh... dagas, vale, dagas y una pistola secundaria que bastante bien le va Eh... mago de proyectiles, mago del de la espada de Damocles Eh... tiradora Tiradora desde hace nada, porque hace poco era... creo que era, no me acuerdo si era que era, pero bueno Mira esa cantidad de daño, o sea, un tiro de estos es capaz de matar a lo que sea Así que es tiradora absoluta de lo que sea Y este man con una espada que tiene un montón de daño, ahora se cura Eh... pero está un poco dañado, vale, le tenemos un poco herido Así que hay que portarse bien Eh... tenemos las balistas levantadas Vamos a ver como... como sale esto Solo van a ir de aquí, lo cual me parece bien No sé si debería dejar a alguien por aquí Por si... por si salieran por el lado que no es Voy a hacer eso Pues si salieran por aquí o por aquí Porque... porque esto tiene mucho... Tiene mucho margen Ah, tengo objetos para equipar Ah, bueno, pero esto es para vender Un escudo ¿Alguien le viene a unir un escudo? ¿Dónde lo tú? ¡Qué rápido! Yo sé que hay alguno que viene por ahí Bueno, aquí vamos a ir a la segura Esto tenía para... No se puede girar el mapa, ¿no? No, no se puede Vale ¿Ves? Esto decía yo Que van a venir por aquí Vale, tú no vas a hacer nada de momento Ah, sí, mira Podemos darle la mocha Este tiene un rango de otra No me acordaba Vale, bien está Bien Vas un poco a lo seguro De momento Y... pasando Vamos a hacer aquí un poco la... Pum, pum, pum Podemos venir aquí y hacer un tiro gratis a ese Pero el tiro gratis está rotísimo, tío El arma secundaria Nunca había caído de lo rota que está No me queda para hacer así Y necesitar a este Es que este no... No quiero usarlo De momento Ah Ah Vale Volví a fallar y lloraba Pues esto no hace nada Este no podemos malgastarle Hay que hacer algo con él Hice eso para que se cure Joder, qué malo ¿Queda alguien? Vale Muy rodeado, eh Ah, me gusta Ah Joder Vale Bien Hay más para echarle da gofles Ah, vale Esa tenía visión No me vale Sirve de algo Para dar un puñetazo más Nada, para protegerse No me vale Joder Vale Que no lo veo este que es Es un corredor ¿Ves ahí? Ah Vale, por aislamiento ha estado bien ¿Só cuántos enemigos quedarán? Debería recular Sí, vas a recular Y protegerlo Vale, bueno Vale Bueno Hay algo ahí Hostia Cercenador de élite Fíjate que regarico Muérete Eso no está del todo bien Vale Tercer ojo Ah, vaya No, lo hemos perdido Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar disparando aquí Un tiro de dos fuertes Voy a dar uno A ver si sube el daño Vamos a hacer Uno, dos Tres y cuatro Esperaba más, la verdad Al final Tampoco lo hemos quitado mucho Ha sido la gracia Se ha recuperado uno más De mana De acción Vale, que han 37 enemigos 37 pueden llegar a ser unos cuantos Bueno, está en buena posición Ah Me da un Sí, va a hacer un golpe más Pero ya no vendrán más Pero ya no vendrán más Supongo Vale, ya estamos 25 Pues aunque tiene que quedar alguno Sí 25 son muchos para los que hay aquí Vale 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 No, no tengo mucho por ahí 23 Este se va muy de asco Mejor ahí No hay agua más Al menos Este está Este Se quedará nada No se movía de envenenamiento Pero me preocupa más mucho Me preocupa mucho más esa gente Ese tío se regenera Ah, se regenera O sea, tenemos que traer aquí a alguien Ya No me salga el tercer ojo Ah, todo esto está bloqueado Aquí hay un árbol Hostia, vale No me deja pegarle al árbol Well, we are Fuck Eh ¿Desde aquí puedo disparar? No Se quita un poco Me tengo que venir aquí para la siguiente Intentar cruzar Pues no puedo a nadie Estamos ciegos Vale, tiene que hacer Que carriar tú esto, eh Vale Esa es obligada Esa está bien Vamos a dejar a ese Para matarlo en un solo turno Vale Vale, no puedo hacer nada más Vale Hostia Está echado para atrás Vale Ahí que vamos Pum, pum, pum Una por ahí Una por ahí Una por ahí Y muévete de asco Eh, ahí uno Vaya hombre Vaya hombre Qué mala puntería tenéis Aquel no va a llegar Ya tontería Y este no voy a matar Con el sí Me ha quedado uno Me ha quedado aquel Falta otro Hay otro que no estoy viendo, eh Ah, vale Estaba ahí Desde aquí no le puedo dar, ¿verdad? Está en una zona No le puedo dar Desde ahí Ala Joder Ole, bien hecho Bien hecho Bueno, bueno, bueno Vale, vale, vale Hemos curado al Gales para Chin No hemos recibido nada Todo a tope Bueno, bueno, bueno Ha estado bien, ha estado bien Esa es una de las gordas Ya, ¿verdad? Definitivamente Uf Oye, no me ha soltado el élite No me ha dado el élite Una mierda de estas Joder, qué mal Hay que intentar que se muera Encima de sitios Donde ya han muerto otros Si no, no te da Esto está un poco alto El sonido Creo que está un poco alto O eso O el micro un poco bajo ¿Cómo me ha dado tus poderes? Si se compartiera Sobre la infección Sin alfamento de los conocimientos Si el poder que posee Este pedido hacedito tuyo Es para tener inmediatamente Cielo Yo te asciendo a los conceptos Que vosotros entendéis Con tiempo Es paz y realidad Sin embargo Podemos también Esperándonos esta realidad Recozco que es una pena Pero aún tengo Algunos ases en la manga Lo descubrí A su debido tiempo Pues mira Tengo la joyería Había que tirar a esta ¿No? Todos los objetos Que sean poco comunes Vamos a tirar a esa ¡Ole! Fusilaje Vale Nosotros estamos bastante bien En esta noche No ha habido Extrema Extremo problema Vamos a hacer Vamos a hacer esto Gastamos a cuatro tíos Pero Un hacha de bimel 2 ¿Qué es esta armadura? Tú tienes pocos movimientos Y encima te quito Pero es la mejor ¿No? Bueno Ya pero para esta Fusiles que tampoco Me pondría esta Así No suben de nivel No suben de nivel No ha subido ni uno Vale Es un nivel bastante alto Solo de base Vamos a retirar la niebla Creo yo Es que tengo las casas Aquí hay una persona Y aquí hay una persona Por 80 Por 80 Tenemos ya dos trabajadores más Esto habría que hacerlo eventualmente Hay que comprar Creadoras de oro A ver A ver Esto es una inversión ¿No? ¿No es una joyería? Que me haga joyas Cada La acabamos de pillar A ver Tenemos cuatro Uno va a ser para estos Me piden la niebla 2 Y otros yo diría Que sería para quitar Mierdas de estas Yo quitaría una de estas Lo podemos quitar una Joyería Y herrería Estos son 150 Me quedan 70 Puedo mejorar una casa Y tener otro tío más O pillar una O pillar una Pillar otra tienda O una mina de oro Pillar otra mina Ir de mineros Por el mundo Se me ha roto una casa De dos La verdad Pero bueno Lo del maná No hace mucha falta Ahora mismo Al siguiente Seguramente pille un héroe A ver Bien por aquí Aquí voy aquí Por un muro O sea No voy a hacerlo de Es que Es que Menuda Menuda forma Tío Menuda forma No he mirado Ni el almacén Ni la tienda Tampoco No he supuesto Que hubiera Algo muy bueno Es que Estarte la pasta En esto Me da toda la pereza Que voy a poner Un puto muro En vez de De ballestas Pues yo tenía la idea De poner todo ballestas Pero es que eso No va a funcionar Porque cada una De estas Me cuesta 55 Me cuesta 90 O sea Puedo poner 4 4 ballestas Dobles Y que seamos Nosotros quienes Aguantemos Joder Que mal he contado Les dudis Vamos a aprovechar Que hemos retirado Un poco La niebla A saber Donde salen Un poco de centro Hostia ¿Qué coño es eso? Guardián Dan vida No me gustan ¿Puedo matar a uno? Si No tienen tanta vida Pero me ha dado miedo Me falta llevar a alguien Por aquí Están muy Muy estirados I don't like it Pum 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 No me sirve Y eso Pichipicha Si me sirve Si Que no puedo ver 7 1 2 No me fío Me mata Este Yo vale Spadachin Por aquí Joder Este tío Y aquí ¿Qué es eso? Loco Cazador Tiene un pistolón No tiene mucha vida Tiene un pistolón Hay varios Vale No son No son No son Super especiales Son simplemente Un poco cabrones Por lo que veo Bien Vale Aguantan un poco Ahora va Ahora te voy a hacerlo Aguarrada 1, 2, 3, 4 Me vale Protégete Au Hostia A ver Que haces Cuidado No es mi guardia Joder Aquí mucha gente Eh Aquí hace falta Que meta Este señor Este señor Tiene que derrotar A todos estos Ojo Que puede hacerlo Pero Poder puede Joder Que mal Dios Que mal Aquello Les frena Sobre todo Es que no me gustan Los cazadores Estos No me gustan Nada No quiero dejarles Hacer nada Se protegen Detrás de la gente Eso es nuevo ¿No? Vale Aquel debería Morirse A ti te voy a traer Por aquí Ahora va Ahora va Ahora va Uy, que mal No veo a nadie Más Vaya Tiuna ¿Llego? No, hay que acercarse más ¿Estamos todos? Venga, va Hay muchos defensores de estos que no había visto Vale, aguanta, tiene mucha defensa este ¡Oh, Dios! ¡Wow! Ah, vale Sí, sí, este aquí se va a tener que poner las botas ¡Hostia, me han dañado esto! Creo que otra cosa no puedo hacer ¡Ah! Que tiene mucha más vida ¡Ay, no! ¡Poder! ¡Uf! Estoy muy cerca ¡Hostia, estoy demasiado cerca de todo el mundo! ¿En serio? ¿Todo esto tiene tanto rango? ¡Ayuda, me atraparon! ¡Ah! Tercer ojo ¡Ja, ja, ja, ja! Uno, dos Tres Cuatro ¡Me ha aguantado! Vale más que lo gaste ella Pues esto lo tendría que hacer antes, tío Pero es que no lo pienso Es que si no están aislados no lo mata Los ataques de ella No quiero meterla aquí Ah, puede huir luego Ah, qué mal Vale, vámonos Ahí hemos hecho un buen destrozo ¿Quién queda? Nadie Pues a ver Han entrado por aquí Se han recargado la La ballesta No se consigue que hayan entrado Pero a la vez entiendo que sí Vale, habrá que aguantar por ahí No 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 me hagas fallar esos golpes Pero tío Qué ataque más inútil No, eso no lo voy a hacer Tercer ojo 1, 2, 3 4, otra vez Sigue vivo aquel Muy asqueroso Ay, que hay uno aquí No lo había visto O sea, lo había visto pero lo he ignorado Vale, ese es un buen tiro Para ir eliminando Barros Toma ya Es que no merece la pena A los aislados, sí Que vamos a recular un poco A ver Vamos a matar a ese Me queda una espada Ahí que va 44 quedan 44 quedan Y los tiene todos el espadachín Son todos estos Va a haber que tirar Va a haber que enviar gente ahí abajo No, hay gente por ahí arriba No podrías No podrías Dios, qué tiro Voy a pasar de ese Voy a pasar de ese Ay, si no me queda nada Bueno, da igual Vale, gracias Joder, tanta vida tiene estos Vale, acá se muere Ay, qué mal ¿En serio? Va, hay que matar a aquel No, es pequeñito Es pequeñito este Ay, qué mal Vale Tendrá que valer Me ha miedo el cazador Él se muere Este a quién le puede dar acción Al de la espada Pues mira, vamos a lamentar aquí Primero a este Joder Calla, hombre Y ahora le voy a dar acción Y así tengo daño Uno Dos, tres, cuatro Bien limpiado Bien limpiado Y por si acaso Te vas a ver, puñalazo Tú no me importas Estás aislado Estás aislado Aislado Y un tiro por ahí Bien Siete enemigos Queda nada ya Para siete Para siete ya está hecho Bueno, ha habido dolor Algunas han costado Pero se ha conseguido ¿Quién queda? Al mago Apenas se puede mover más Ah, bueno Pues vamos a tirar las bucles aquí Desde Desde China Vale Pues le puedo dar una acción A él Guaya Guaya mismo Eh, no es tan buena No la voy a gastar Da igual Les hizo el contraataque Bueno, 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 bueno Ese al final Vale De ahí un tres Y de ahí un uno Un dos ¿Esto es qué es? Un dos Chas, 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 chas Y nada de Y nada de Historias tochas Bueno, aquí una Yo que sé ¿De dónde vienes? Provengo de las más fágiles Enbalaciones de los confines De la monada Donde los planetas Orbitan sin un rumbo Donde orbitan con silencioso terror Y sin conocimiento Brillo ni nombre Como puedes ver Yo sé quién soy Puedo decirte lo mismo Comandante Che con Inquina Los seres pueden comenzar Una variación mejor De sus armas equipadas Ah, vale Pero esto no lo he bloqueado Pensaba que sí Como me salía ahí Vale Eh Sí, pues vamos a ver Niveles Un beneficio Tú eres el mago Esto me Esto es que esto me da igual Porque esto es daño físico Todo No estoy envenenando con él No lo estoy dejando solo No estoy dejando sola a nadie Paradijas Pues No tiene rebotes Armas más cortas Alcanzabilidad Y precisión y fiabilidad Esto está bien Porque tiene mucho rango Su magia Pestañeo no está tan bien Es lo de que hace un chuf Pero Este no está tan bien Este es de cercano Este también También Yo que sé Oportunismo Tampoco tiene alcances Con una unidad aislada Muere Más cuatro daño O seis A dos daño físico Hasta el sesenta Lo primero que no está aislada Reduce un seis por ciento Esto es para matar aislados Cien por cien Es que lo Siempre Lo suelo meter ahí En medio de todo Este está bien Crítico Crítico a la primera hostia Magia de sangre No me gusta Lo solitario Lo suelo apartar Pero Lo suelo dejar apartado En realidad Cuando divido Lo suelo dejar solo Porque es un poco One army man Salud le vendría muy bien Porque se cura un montón El por veneno Tiene Impulso Ahí un poco es impulso Lilu Contagio En rendimiento Me debo contra contagio Una moneda muere A estación negativa Se aplican dos unidades Aleatorias y adacentes Sí, sí Maga de O sea La picara de venenos Vamos Cien por cien Esto está muy bien Tío Porque si solo usamos eso El segundo conjunto Se desactiva Esto está rotísimo Vamos a guardar Siempre me lo cojo O sea, me debería coger siempre Especialista Vaná para más venenos Daño físico Porque yo me gusta jugar Solo con un conjunto Bueno, mira Aislada muere más Cuatro de daño Esta es la tiradora Es que esta tampoco va aislada Simplemente va a Va a ser esta Creo yo Porque no va a aisladas Es que daño físico Es que me da igual El daño físico Voy a poner tercer ojo Que no está mal No es mi favor No es mi habilidad favorita Tercer ojo Un poco más de rango Todo lo suyo Tiene habilidad al menos Mejora un poquito Vale 300 de dineros A ver que hay aquí Para empezar Capa de mago 25 daño por veneno Para ellas vería muy bien Punzante Sube el daño Cuatro más tres Sube el daño El bloqueo Baja el movimiento Y sube aturdimiento Inmunidad contra veneno Y de Me da esta Ahora sí Hostia Martido secundario ¿Quién puede llevar Armas secundarias De los míos? Ella podría La capa de mago ¿Esto? ¿Cómo cambia? Baja la armadura Baja el bloqueo Un momento se queda igual Regenera menos Sube el daño Puff No es tan buena Baja la salud Sube el daño Sube la petición Sube el aturdimiento Baja la fiabilidad Chas 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 Y va a dejar el daño A distancia No me gusta Esta sí que es mejor Por definición Sí que se la llevaré Eh Venir la capa Tú Ah ¿Tú qué tenías? Proporación de rebotes Y precisión Bueno No interesa Por eso Proporación de rebotes Nadie tiene rebotes Por aquí Y esta es peor Sí Peor Ya podemos vender ¿Cómo mola esta? No me da de running Chulo Un fusilaco ¿De qué nivel es mi fusil? Nivel 1 Y este es 3 Cuidado Es que en vez de comprar Armas Puedo subir el nivel de esto Entonces todos los niveles Todos los objetos Me van a dar más Esto está más roto Todos los objetos Que pillen Me van a dar más nivel La lanza no la quiero La almadena no la quiero Si no es para venderla Pero ¿Quién puede llevar Un objeto secundario? El mago Pero voy a usar Si el mago se queda con un Hombre Mago va a cortas distancias El mago va a cortas El mago va a corta distancia Le estoy haciendo que vaya a corta distancia Otra raudas Su habilidad Alcanzabilidad Daño Un arco Nivel 2 No me quería yo comprar un héroe Claro, pero para comprarme un héroe Tengo que Para comprar un héroe Tengo que primero mejorar La historia esta ¿Dónde está la cabaña? Ahí Tengo que primero mejorar Los 130 Aumenta el límite de héroes Y luego ya Es que No puedo O sea, si lo hago Ya no No lo pillo al héroe En este turno Aquí vamos a meter Al one army man Intentar a ver Apañar por aquí A ver Tenemos bastante gente Podemos intentar Demoler todo esto De una vez Y aquí hay que hacer esto Vamos, siempre Retirar a la gente Es un poco Obligatorio Posme 151 No me va a dar Para un héroe, ¿no? Me va a dar para un héroe Pero no va a ser decentillo Este es 163 Lilou Este es Bruno Por un nivel más Nos llevamos a un cuerpo a cuerpo Este es un lancero 24 de daño Me gusta Lilou, tío ¿Puedo vender algo? Ah Puedo vender esto Que hay aquí 14 Si puedo ver Cuando quiero 13 10 En la botella Están bien No Vamos a vender esto Por 14 Y con 168 Exacto ¿Es exacto? 163 Por 5 Pues tenemos un nuevo héroe Ahí que vas Quiero decir Lleva un martillito Básico A lo mejor Esta no ha sido La super idea Que creíamos Porque va bastante Pichipicha Tiene pero no tiene Tiene pero no tiene Tiene pero no tiene A ver Física la vamos a hacer Eso seguro Vamos a darle salud Porque vamos a coger La mierda esta Del Del este De cristal Vale Bien Suena crítico Eso me da igual Esto no está mal Culturista Eso quería yo Px 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 Porque magia Me da igual Esto me da igual Tiquismiquis Me da igual Primera sangre Me da igual Bueno Esto estaría bien Porque más 15 de crítico Y dan cuenta Que le subió el crítico Una barbaridad Incansable Unidades aisladas Ella puede ir un poco Aisladas No lo sé No sé Que es Que es mejor Esto es peor Eso me da igual No sé Creo que le voy a poner esto Incansable que es Cuando te detrás Un punto de movimiento Atacas cuerpo a cuerpo Restatación Un punto de movimiento Un punto de movimiento Uno Si muere al menos Un objetivo O sea Es moverse Atacar Moverse Atacar No está mal Si te queda Sobre todo Si no tienes mucho Eso ya está Vale Nivel 5 Bueno Se queda un poco atrás Pero Y el arma El arma no es muy buena Tiene un martillito Un poco Mierdas De hecho Le voy a dar La almaden A esta Para que tenga Una hostia más Verdaderamente De armas Voy mal O sea La siguiente Hay que comprar armas Esta herrería Tiene que empezar A producir Cosas de verdad Le hemos subido El nivel A ver si me da Algo interesante A ver Vienen de aquí Siempre hay que reparar esto Es lo mismo Que no hacer nada La que me han roto Se ha roto Si no Desaparece Si te rompen una balista Estaba aquí Si te rompen una balista Se rompe para siempre Hay alguna de estas Que no esté mejorada Están todas Esta no Y esta tampoco Y esta tampoco Pero es que meter aquí Al one army One man army One man Ah bueno Pero hemos abierto Es que antes No podía hacer así Pupupupupupupup Nos metemos aquí Y hacemos algo Y aqui metemos a 3 Y alguien por aquí Por si acaso Ya no sé cuáles he puesto Joder, rápido se acaba todo Vale Vamos a hacer una más A ver, one man army Tú te vas a quedar aquí Tú vas a venir por aquí Y vosotros dos por aquí A cojones, tengo cinco, ¿verdad? Pues vamos a llevar a la línea ahí arriba Aunque este gana más cuando esté aislado, ¿no? Ya, pero es que Dejarle el solo me da miedo O sea, me da miedo solo porque no va a poder hacerlo Qué sé yo, vamos a ver Flexores Voy a colar ahí Ah, no llega Por poco Claro, le había recortado alcance a las habilidades Pues nada, habrá que esperar Acércate Aquí vamos a fusilar, gente Dios No me lo creo Quiero llorar Pero tío Pero tío ¿Qué está pasando? Con mi precisión Ay, no le doy Por eso me va a retirar No quiero líos Como yo Vale, a ver si me parece bien Ese tío se aguanta solo Recordemos que esta señora No tiene tanto daño Pero por el arma Por el arma que no Bueno, está demostrando ser bastante Bastante decente Au Toma el madera ¿Me cago en? La que te va a se llevar, chaval Pero vamos a ver Oye, basta Quiero llorar Muy fuerte, además Hostia, que tengo dos disparos con esto Ah, claro Porque todo tiene uno más de uso Hostia, que bueno Todo tiene uno más de uso Por haberle bloqueado a la otra No está rota apenas mi chiquilla Tú aquí te quedas solo Problema Bueno, no Esto no es un problema Están tan lejos Que Uy, no Qué mal Ups Oh, falló Ah, por poco ¿Lo mataba este? Espérate No te quiero ver Y aquí no podemos hacer nada Así que Fin la tumba Bien Au Ah, pero se dio el disparo Uf, vale No esperaba que te hicieran tanto daño ¿Eh? Como que te curas Pero Chau, que aguantas Increíble A esto se lo deshacen las Las historias estas Me cuelo ¿No lo mato? ¿Qué me interesa? No falles Me cago en todo Delita, ¿eh? ¿Me cago en? ¿Será posible? Con los fallitos Un momento aquí Me quedo solo Me has tirado Dos disparos De esto gratis Qué máquina de matar ¿Esto lo puedo hacer? No Me daño Daño a mi compañera ¿Ya está todo el mundo? Sí Bien 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 No me importa Vale Importa un poco No me importa Dios Qué asco Qué pereza Curando Tú Vamos a matar Este con un tercer ojo Ups Hoy no Qué mal Pedazo Joder Es una broma La esquiva que tienen Los desgraciados Estos Hostia ¿Y eso? Guardián de élite Uno Dos Tres Cuatro Si consigo subirle el multigolpe a esta Apaga No tiene tanto rango Oer Está esto aquí en medio Me cago en ¿Será posible? Espera Vamos a matar a este No me esquives Vale 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 Tienen mucha vida estos Están un poco buffados Me interesa meterme aquí con ella La verdad es que no Me interesa sacarla Aunque no haya matado del todo A ver qué hace el guardián ese de élite Hostia Cómo está Sobreestimé sus capacidades De resistir Sobreestimé mucho Sus capacidades de resistir A esa hora se mueve poco Joder No me lo creo Tío La va a palmar ¿Le doy? Le puedo dar Para que se pire O sea Para que recule un poco Es que me cargo algo ¡Ay no! Espera Ha sido claramente Una táctica de huida Pero quiero decir Estamos un poco Pichipicha Que vayan viniendo Ya vamos apañando Pero este señor Necesita Un poco de descanso Vale No te voy a dejar Ni un turno Es que me das Mucha miedo Me das asco Un tiro Un tiro Una cuchillada Y me pillo de aquí Esto por ahí Aún no se ha muerto Voy a soltar esto Por aquí Vale Ya sí que se muere Que da igual ¿Alguien más? Vale Confío en que sobrevivirá El héroe ese Vale Sobrevive O sea Aguanta Tío Tío Porque no le pego Con el cuchillo Que es que tiene Mucha más precisión Y ya está Que también yo Vale 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 18 Todos por ahí Todos allí Al final Al final la cosa Se ha puesto Negra allí Al menos Se sigue curando Cuando mata Vale Vale Me he pasado ahí No Eso no debería haberlo hecho Es que le quiero sacar De aquí O sea Me da miedo Tenerle fuera Vale A ver Debería ganar Las ballestas Pegan fuerte Estos no deberían Sobrevivir Mucho Si acaso aquel Que es que está lejos Vale Que dan dos Que son aquellos De ahí arriba Se van a morir ahora Bien hecho Bien hecho Bueno 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 No ha habido Mucho terror Me han dañado Bastante B Porque a este A Grigori Le han dañado Un montón Parece que El one One man army Me ha fallado Un poco Que tenemos Tres y tres Viniendo de los dos lados Nada del elite Que basura Tío Que para eso Tienen que pelotonarse El elite Tiene que morir Muy cerca De donde De donde Está Lo demás Vale Siguiente Ya conseguimos Más objetos Poco comunes No es No es No es una voz En mi cabeza Lo era al principio No era más que un susurro En el abismo De vuestra mente Pero gracias a vuestra fe Y devoción Ahora soy mucho más La voz que daré Son a los corazones De la multitud Conjunto de guerrero Vale Hay que comprar Fabricar 100 armas 30 baratijas Hay que usar armas Que no me gustan Para que me dé Mejor Para que me dé Otras Están pastillas No hemos usado Una carga Cada vez que Se prende Con esa corrupción Vení 7 de oro Y 13 de materiales Ah El juego comienza Con más un héroe Hostia Que bueno Los héroes Tienen la ventaja Paciencia activada Paciencia activada Hasta un punto de acción Y el segundo momento Para el siguiente turno Hostia Que buena Abundancia Una de un equipo de mochila Mala vista Una de un equipo de mochila Saltos Saltos Ranas Activos A punto de la reina Los cuervos De venenitos Asuntos de nivel Menos mal Pero es el mago Tomate mana Aunque el daño Estaba bien Si pero No estás tampoco A tope de mana Vale Que dijimos El destello El destello A mi no me gusta Porque te hace el pestañeo Este Te mueve a 6 Pero ya ves tú Tiene posibilidad De que te gusta En distancia Atacado Total Casi ya Me han dicho Que este Este es mago De cortas Esto es Toma un poco De igual Pero cuando Sigue Sin impulso Siguiente Tiene más 15 años Físico Oh especialista 100% Más vida Alcance habilidad Chas 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 Me da un poco De igual Contagio Ya habíamos puesto Esto Si Hay que ponerle Esto Voy a ponerle Al vampirismo Siguiente Es boom Eso está muy bien Si Vida Talgo una habilidad Que en su emanata Tiene más 50 Poder de crítico Con esto Podemos Literalmente One One Sotear Boses Si conseguimos Uh especialista Es que especialista Tío Es que Uff Me gusta Tanto Al y luna Sube Bueno No pasa nada Eh Vale Tenemos de nuevo A nosotras Ocho Gentes ¿Qué daga Tengo yo? Una daga Más dos Esto es una daga Más tres A ver Es que Es mejor Pero No es mucho mejor Me sabe mal Gastarlo en eso Pero Es que Las grebas Estas Tampoco Hay que comprarse Algo Aquí hay que comprarse Alguna O sea Un martillo Mejor O algo Porque si no No creas Que hubo Tanto El daño El martillo Más dos Hostia Es que mira El daño Aunque sería Para ti En realidad Te voy a poner a ti Que no tienes Tampoco Mucha armadura A ver 400 De pasta Eso por ahí Eso me da igual Ya tengo esto Al máximo Ay No me va a quedar Para retirar La niebla Bueno Esto si que va Lo bien importante Esta vez Mira Ventos De ahí arriba De aquí De aquí Vale Ah mire Tenemos la lista Ah no No me dice la lista Solo me dice Que vienen estos Y estos Pero bueno Tampoco Poco pichipicha Eh Me queda un señor No queda nada Para retirar por aquí No Puedo retirar Una de estas Porque con uno Bueno con uno Puedo Edificios Tenemos la joyería Vamos a meter Otra de oro Oh espera 280 Puedo subir esto 270 Si Va a subir eso Quiero O sea Necesito que me den Mejores objetos Porque yo no tengo Objetos buenos Hay una cosa buena Pero Vale Va a venir de ahí Oh Aquí no tenemos Ni una Y que no construyo Un puto muro Y ya me olvido No Pero bueno Al siguiente lo veremos Yo aquí metería Pues son 3 y 3 No Pues yo aquí metería A nuestro Es que este Está cansado Bueno Lo elegimos Lo elegimos en el siguiente capítulo Vamos a ver a quien ponemos Donde haya 2 Porque yo tengo 5 héroes Está un poco dañado Necesito un templo Es que no lo he comprado De hecho siempre se me olvida Que tengo también Esta movida Para darme más maná Y estoy pasando Porque estamos aguantando Con campeones Pero vamos La siguiente Bueno La siguiente Tenemos más oro Que aquí me da 25 Cada uno Bueno Este me da Este me da 40 O sea que Bueno no Todos me dan lo mismo Todos me dan 25 Creo Vale Pues nada A la siguiente Seguiremos Tenemos todos Todos los operarios Ya O sea que ya podemos Hacer un montón de cosas Cada turno Y Hace falta oro Sobre todo Para construir nuevas Y Materiales Pues ya veremos Si no sale mal Todo esto ¡Hala! Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!